¿Qué me haría yo si no tuviera tu cariño? Y tu mano amiga que siempre me ha acompañado Solo vagaría como un niño abandonado Sin un rumbo y sin futuro con los ojos vendados Buscando tu rostro en cada esquina ¿Qué me haría yo si no tuviera tu cariño? Y tu mano amiga que siempre me ha acompañado Solo vagaría como un niño abandonado Sin un rumbo y sin futuro con los ojos vendados Buscando tu rostro en cada esquina Mi Dios divino, gracias por todo lo que he matado Cuando me he encontrado solo siempre estuviste a mi lado No he importado mi pasado, pues siempre me has perdonado Y la tormenta más potente a tu cuerpo me ha esperado Siempre estuviste ahí, mi Dios nunca me ha olvidado Y en el medio del desierto con tus manos más cargadas Tú eres perfecto en cada aspecto y por eso mi ya ley Lo mantengo en lo correcto y nunca te pongo pretesto Yo prefiero perder mi voz que no alabarte Aparte de que mi talento es pa' glorificarte Yo solo canto pa' tu reino y pa' representarte Y hoy en día esta canción yo quiero dedicarte Eres el único que ilumina nuestros corazones Eres el único que cumple nuestras peticiones Eres el rey de reyes Eres el alfa y el omega y a través de tu palabra y amor Tu voz es rey y siento un gran dolor porque tu pueblo llora Yo sé que se acerca la hora y canta de victoria Cuando tu iglesia se levante junto estaremos todos Alabando al Señor divino, el que puede todo Porque su promesa será cumplida Hermano, mírase arriba y busca la salida Siente la ira de Dios cuando tu corazón te toque Y el calor del Espíritu Santo cuando ti te arroba ¿Qué me haría yo si no tuviera tu cariño? Y tu mano amiga que siempre me ha acompañado Siempre me ha acompañado Solo vagaría como un niño adorado Sin un rumbo y sin futuro con los ojos petados Buscando tu rostro en cada esquina ¿Qué me haría yo si no tuviera tu cariño? Y tu mano amiga que siempre me ha acompañado Solo vagaría como un niño adorado Sin un rumbo y sin futuro con los ojos petados Buscando tu rostro en cada esquina Segundo verso es dirigido para aquellos que en la calle dicen Ver en Cristo es simplemente pa' gente de mente Cómo se siente tener los ojos petados Mi hermano, bienvenidos al mundo del pecado Y claro, que aventurado sea aquel que cree en él El que te da el poder pa' combatir el Lucifer El que nunca ha perdido, el que entregó su hijo El que dio su libro para combatir el enemigo y viva Será su letra por su sangre derramado Para librarte del pecado y que esto quede claro De que nadie sabe cuando él venga ni cómo viene La vida eterna a través de él se obtiene En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Yo estoy cantando y a la misma vez estoy predicando Sigo enseñando, asesorando, aconsejándote Y simplemente de mi Padre estoy hablándote Uno por uno cuando él venga y nos va a juzgar La salvación pa' todo el mundo es individual La vida eterna en el cielo puedes encontrar Y solamente a través del Hijo vas a entrar ¿Qué me haría yo si no tuviera tu cariño? Y tu mano amiga que siempre me ha acompañado Solo vagaría como un niño abandonado Sin tu rumbo y sin futuro con los ojos petados Buscando tu rostro encabecido ¿Qué me haría yo si no tuviera tu cariño? Y tu mano amiga que siempre me ha acompañado Solo vagaría como un niño abandonado Sin tu rumbo y sin futuro con los ojos petados Buscando tu rostro en cada esquina ¿Qué me haría yo si no tuviera tu cariño? Y tu mano amiga que siempre me ha acompañado Y tu mano amiga que siempre me ha acompañado Solo vagaría como un niño abandonado Sin tu rumbo y sin futuro con los ojos petados Buscando tu rostro encabecido ¿Qué me haría yo si no tuviera tu cariño? Y tu mano amiga que siempre me ha acompañado Solo vagaría como un niño abandonado Sin tu rumbo y sin futuro con los ojos petados Buscando tu rostro en cada esquina 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 Gracias por ver el video